...riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. ¡Todos conmigo! Pues no un vera, es a mis pies tu palabra. Mi día y mi sostén, en mi camino. Pues no un vera, es a mis pies tu palabra. Mi día y mi sostén, en mi camino. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Tu serbo soy, sigo tus presentos. ¡Abrívame, dame entendimiento! ¡Enséñame a guardar tu palabra! ¡Así siempre tú, mi delicia serás! ¡Amigo! Pues no un vera, es a mis pies tu palabra. Mi día y mi sostén, en mi camino. Pues no un vera, es a mis pies tu palabra. Mi día y mi sostén, en mi camino. ¡Oh, sí, Señor! ¡Hoy los alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús! ¡Sobre vida a nuestros jueces! ¡Sí! Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. A los que están en casa, que Dios los bendiga y bienvenidos también. Y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar, mis amados. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a enfocarnos en el Señor. Acuérdense que cuando uno se acerca a la presencia de Dios, viene al trono de la gracia, dice el libro de Hebreos, a través del camino nuevo y vivo que abrió nuestro Señor Jesucristo. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, paz, libertad, vida eterna. Entonces, mis hermanos, tenemos que no dejar que nada nos distraiga, que nada nos inquiete, sino poner todo nuestro corazón en el Señor. Dice el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que mi atención en este momento, en mi vida, en todo momento, tiene que estar alineada con nuestro Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias por el privilegio, por el honor, Señor, de poder congregarnos para exaltar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque antes estábamos perdidos y tú nos encontraste. Estábamos muertos y tú nos diste vida, Señor. Y ahora en esta vida nueva que tú nos has dado, dice tu palabra en el libro de Efesios, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de tu nombre. Y dice tu palabra en el libro de Salmos, que todo lo que respira, alabe al Señor. Y si nosotros respiramos, es por tu misericordia, es por tu gracia, y lo que anhelamos es alabarte. Alabarte en espíritu y en verdad, Señor, del fondo del corazón expresarte nuestro amor y nuestra gratitud. Mis amados, ahora que vamos a entonar estos cantos, cante de corazón. Que no sea solo palabras de labios para afuera, sino que vengan de un corazón enamorado y agradecido con el Señor. Los que están en casa, pueden cantar también ahí donde usted esté, en su sala, levantar un canto de amor al Señor. Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, Él viene a transformarlo todo. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Si usted está vivo, dele gracias a Dios. Éramos esclavos, ahora somos libres. Podemos levantar nuestras manos a Dios y decirle, yo te amo, Señor. Podemos aplaudir y darle gloria al Rey de Reyes. Así que ahí en su corazón, dígale, Señor, Tú eres el Dios de mi vida. Tú eres el Dios de mi corazón. Estoy enamorado de Ti. Estamos enamorados de Ti. Y hemos venido, Señor, a no cumplir con un domingo más. Hemos venido a deleitarnos en Tu presencia. Hemos venido, Señor, así como María, dejando todo para estar a Tus pies. Y a Tus pies decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, cuánto te agradecemos. No hay nadie como Tú, Señor. En Ti encontramos salvación, vida eterna y libertad. Si usted es libre, levante sus manos al cielo y dígale, Señor, gracias por la libertad que me has dado. Por la vida nueva que tengo. Porque antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Y estoy vivo para cantarte, para adorarte. Y para gritarle al mundo, Señor, que no hay nadie como Tú. Que Tú eres el Dios de mi corazón y de mi familia, Señor. De mi corazón, en Ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi imperio es cautivado por Tu amor. Eres Dios eterno, solo Tú eres dueño, Dios incomparable, eres Tú. Nunca me separaré de Tu gran amor. Eres mi Señor, eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en Ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por Tu amor. Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno, Dios incomparable, eres Tú. Nunca me separaré de Tu gran amor. Nunca me separaré de Tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Tú eres mi Señor, mi salvador. Tú eres Dios eterno, solo Tú eres bueno, Dios incomparable, eres Tú. Nunca me separaré de Tu gran amor. Tú eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Señor, mi salvador. Aleluya. 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 Aleluya 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 Eres Dios eterno Solo tú eres pueblo Dios incomparable Jesús Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Tú eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Tú eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Eres mi Señor y mi salvador, declarar con fe, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, mi salvador, aleluya, reina si gobierna es Cristo, aleluya. En tu nombre todas rodillas se doblarán. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, levanta tu voz, aleluya. 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 Aleluya 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 Dale un aplauso fuerte ante el rey Tú eres el rey de nuestra vida Señor Tú eres rey de mi corazón Rey de nuestras familias Señor No hay nadie como Tú Mi deseo eres Tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire de sol El latir de corazón Bendito Jesús Bendito amor De mi Señor Mi deseo eres Tú Mi deseo eres Tú Mi deseo eres Tú Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor 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 ¡Gracias! 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 Tu voluntad, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latín de corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latín del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, mi deseo eres tú. Bendito Jesús, bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latín del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor, bendito amor. Bendito Jesús, bendito amor. Amén. 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 Aleluya. Levanta tu voz, Senhor. Aleluya. 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 Cantamos aleluya. 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 Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, eres salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, salvador. Solo tú, Señor, eres Dios eterno. Oh, aleluya, cantamos. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya Aleluya En nuestros corazones, en nuestras vidas Señor, recibe la gloria, la honra, el honor, la alabanza y el reconocimiento, tal vez usted le puede decir gracias Señor, gracias Señor no hemos venido a pedir, no hemos venido a pedir, hemos venido a darte las gracias, hemos venido a decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos y separados de ti nada podemos hacer Señor y nada queremos hacer. Señor esta reunión es por ti y es para ti, Señor es sólo para ti Jesús, es para ti oh Padre bueno, Señor bueno, para que tú Señor reines en nuestros corazones, reines en nuestra vida, que así como se hace tu voluntad en el cielo también se haga aquí en la tierra, tal vez usted le puede decir Señor haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mis hijos Señor. Haz tu voluntad en mi salud, haz tu voluntad en mis finanzas, que se haga tu voluntad Señor en todas las áreas de nuestra vida, porque tú eres un Dios incomparable Señor tú eres Señor, tú eres Dios eterno, tú eres Dios eterno, tú eres Dios eterno, sólo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Dile dulcemente. Dile dulcemente. Nunca me separaré. Cántale y dile. De tu gran amor. Nunca Señor voy a volver atrás. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, tú eres Dios eterno, sólo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré. Nunca me separaré de tu gran amor, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Y una vez más se declaramos. Tú eres Dios eterno, sólo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Tú nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres la vida y nosotros somos los pámpanos, tú eres el pan de vida Señor, tú eres el agua viva que tanto necesitamos Señor y que este mundo tanto necesita. Tú eres el buen pastor que has dado tu vida por nosotros. Por eso Señor no hay nada más lindo ni no hay ningún momento más hermoso que este. Estar a tus pies Señor y con nuestras lágrimas de gratitud y amor decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Aleluya a tu nombre Señor. Señor gracias por el pan de cada día, gracias por perdonarnos, gracias por siempre haber estado a nuestro lado, gracias porque nunca nos has dejado. Y gracias porque nunca me dejarás, tal vez puedes decir Señor, gracias porque nunca me has dejado y nunca me dejarás Señor. Aún cuando he cometido errores Señor y me he equivocado, tu mano de amor ha estado ahí levantándome y perdonándome. Cuando pensé que todos me habían dejado, tu dulce voz de amor me llamó por mi nombre. Me dijo te amo, te amo tanto que morí por ti en la cruz, derramé mi sangre por ti para que tú tengas una vida nueva. Le puedes decir Señor gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, gracias por haber tomado mi lugar en esa cruz Señor, por ser mi amigo fiel. Gracias Señor porque mi vida sin ti no tendría sentido, antes estaba en tinieblas y ahora hay luz alrededor nuestro. Tú eres la luz del mundo Señor, tú eres la luz verdadera, el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida dentro de él. Ahora tenemos esa luz de vida, ese bálsamo de amor que restaura nuestros corazones. Dile dulcemente con amor, dile aleluya Cristo. Aleluya, cantamos aleluya al Rey de Reyes, aleluya, cantale con amor, aleluya, cantale con gratitud. Aleluya, cantamos aleluya al Rey de Reyes, aleluya, cantamos aleluya al Rey de Reyes, aleluya al Rey de Reyes. Aleluya 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 Solo tú eres Dios eterno Aleluya Cántale con todo tu corazón y confiésalo Cántalo Oh, eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador No eres Dios eterno Y solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador No eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré Nunca Señor De tu gran amor Nunca nos separaremos de tu amor Eres mi Señor Y mi Salvador Eres el Señor y Rey de mi vida De mi familia Y de todo el universo A ti sea la gloria, la honra, la alabanza Y el reconocimiento Gracias Gracias por el privilegio de acercarnos a tu trono De haber sido invitados a tu mesa Señor No hay ningún honor más grande Ni ningún sitio mejor En el nombre de Jesús Recibe la adoración de tu pueblo Amén Puede tomar asiento mi amado Que Dios le bendiga Le damos Una cordial bienvenida a la casa del Señor No hay nada más hermoso que adorar al Rey de Reyes ¿Está de acuerdo con eso mi amado? Aleluya mi hermano Bueno Le damos una Un saludo a los hermanos que están en casa Le mandamos de aquí un abrazo con cariño Y pedimos a Dios que los bendiga Tenemos algunos anuncios Quisiera pedirles por favor Que oremos Esos hermanos, hermanas, guerreros de oración Por favor acuérdense de esta familia ¿Se va a acordar? Familia Carvajal Ok, familia Carvajal Les mandamos un saludo cariñoso a Juan A Raquelita A sus hijitos Mariela y Sofía Que están un poquito enfermos Y están con el COVID No los hemos El El Juan No se congrega con nosotros todavía Pero el Señor lo está sanando Y ella no tiene COVID Ella está sana Así que gloria sea el nombre del Señor Ore por la familia Carvajal También les quiero pedir Ore por un pastor Que apreciamos muchísimo Que lo conocemos hace muchos años Él se llama El pastor Delgado ¿Se va a acordar? Sí, Pablo Delgado Es un pastor de Ecuador Muy querido Lo conocemos desde hace años Un guerrero de Dios Y ha tenido Una semana muy difícil Pero la mano de Dios Se está manifestando De una manera impresionante Lo digo como testimonio Muy brevemente Hace unos días Tuvo una tromboembolia Una tromboembolia Es cuando un Un coágulo Un trombo Se desarrolla En alguna de las Arterias periféricas De las extremidades Y luego se suelta Y ese coágulo Tapona Las arterias más pequeñas Pueden ser del cerebro Del corazón O de los pulmones Y en el caso Del pastor Delgado Taponó muchas arterias De los pulmones Y del corazón Entonces Los médicos Le dijeron De una vez A la familia Que se preparen Para hacer el funeral De él prácticamente Pero bueno Cuando Dios dice Todavía no Es todavía no Así que lo ingresaron A terapia intensiva Y el cirujano Intensivista Salió Con una bandeja Llena de coágulos Y voy a Voy a tratar De repetir las palabras De su esposa Miriam Una hermana Que amamos mucho Le dijo el doctor A ella Le dijo Mire señora Él no es creyente No es el médico Le dijo No sé que tiene Este señor Con el de arriba Pero él Debe estar muerto Y aquí tengo Todos los coágulos Que le sacamos De los pulmones Y del corazón Imagínense Luego el intensivista Les dijo Miren pasó Lo más terrible Pero ahora Tiene que recuperarse Él estaba entubado Estaba lleno De todos los aparatos En la unidad De terapia intensiva Eso fue a la mañana Y el intensivista Les dijo Miren este señor Pasó la cirugía Pero prepárense Para que fallezca Ellos oraron Hemos clamado Y a la tardecita Le quitaron Y el respirador Reaccionó Porque Dios tiene La palabra final No los hombres Así que mis hermanos Nosotros de esa manera Vivimos No por vista Sino por fe Así que ore por la familia Delgado Por el pastor Pablo Y por su familia Y desde luego Oremos unos por otros Algunos anuncios Brevemente Quisiera ir a través De estos anuncios El primero es este El versículo del mes Usted se recuerda Verdad Tenemos un versículo Del mes Para memorizar Es Juan Capítulo 10 Verso 11 Juan 10 11 Que dice Quien se lo recuerda Jesús dice Yo soy el buen pastor Y el buen pastor Su vida da Por las ovejas Recordemos Estos versos Tan preciosos Memorice Ya se acaba El mes de agosto Estamos en el último domingo Pero vamos atesorando Estos versos En nuestro corazón También Otro anuncio Importante Esta semana Por favor Tenga presente El altar familiar Para que tenemos El altar familiar Para juntos Como familia Adorar a Dios Y darle gracias Lo que hicimos ahora Pero en la casa Dele gracias a Dios Ore con él Acuérdense la diferencia Entre rezar y orar Rezar es repetir palabras Por repetirlas Orar es hablar con Dios Y en esa oración Le presentamos nuestra vida Y también meditamos En su palabra La porción que vamos a estudiar Vamos a entrar Al libro de hechos Capítulo 19 Está preciosa La porción bíblica De estudio Del verso 1 al 22 Tome nota Y estudie con su familia La palabra de Dios Ya cuando Pablo llega A Éfeso Está muy bonito Muy edificante Estudie la palabra de Dios Con su familia Tengan tiempo de oración De gratitud a Dios Otro anuncio más Muy importante Mis amados Recuerde que Todas las ofrendas Que de corazón Queremos dar a Dios Y con alegría Porque Dios ama Al dador alegre Nada de lo que tenemos Es de nosotros Todo nos lo ha dado Dios Y de todo lo que el Señor Nos da Nosotros ofrendamos Porque así la palabra De Dios nos anima Lo puede hacer a través De la aplicación Church Center Algunos hermanos Lo están haciendo A través de la aplicación Church Center O tal vez en la página De la iglesia Tripartway.com O al llegar Y a salir del templo Puede también Traer su ofrenda Al Señor Para que la iglesia De Dios Siga adelante Otro anuncio final Casi es Está por venir El grupo de jóvenes En el mes De septiembre El primer y tercer viernes De cada mes Tenemos grupo de jóvenes Pero no reunidos Físicamente Sino a través de Zoom Así que si usted Necesita información Por favor Hable con Adrián Adrián Lo conocen a Adrián ¿Verdad? Por cierto Estuvo cumpliendo años Adrián Happy birthday We love you so much My brother And We pray for you All the time Entonces padres Que tienen hijos Adolescentes Jóvenes Que quieren involucrarlos En el grupo de jóvenes Primera y tercer viernes Del mes A través de Zoom Y finalmente Recuerde que ya En el mes de septiembre Está la vuelta De la esquina Un anuncio más Tomen nota De este anuncio Está por venir El seminario bíblico El seminario bíblico Va a ser del 14 Lunes 14 A sábado 19 De septiembre De 8 de la noche A 10 y media de la noche Hora local Así que mis hermanos Prepárense Los que ya tienen Su biblia Thompson Empiecenla a revisar Pero lo que vamos A hacer en el seminario Es vamos a tener Maestros de muy Muy buena Corazón y capacidad Que nos van a estar Guiando y orientando Para usar la biblia De manera adecuada Y estudiarla De manera adecuada Vamos a tener Maestros de Panamá Algunos maestros De Colombia De Ecuador Y vamos a tener Una semana Que nos vamos a echar Un banquete espiritual ¿A cuáles les gustan Los banquetes? Tan buenos No es cierto Los banquetes Y cuando son espirituales Y cuando son de la palabra Como el Señor Jesucristo Dijo No solo de pan El hombre vivirá Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Así que mis hermanos Estemos orando Por todas estas cosas Pónganlo en su agenda Y vamos a meditar En la palabra de Dios ¿Está listo Para meditar En la palabra de Dios? ¿Sí? Trajo su Biblia Si la trajo Está bien Si no Yo voy a leer Los versos No se desespere Y si no Si tiene su Biblia Electrónica También la puede usar Nada más les pido Vamos a bajar El volumen del teléfono Para que no nos distraiga Por favor Baje el volumen Del teléfono En casa Que nada los distraiga En casa Las distracciones Son mayores Así que en casa Hay que ser especialmente Cuidadoso Para que nada Nos distraiga Vamos a ir abriendo Nuestra Biblia En el libro Deuteronomio Capítulo 30 Deuteronomio Capítulo 30 El quinto libro Del antiguo testamento Del Pentateuco Es el libro Deuteronomio Y vamos a meditar En el mensaje De esta tarde Que le he puesto Por nombre Escoge la vida Escoge la vida Y quiero un poquito Continuar En el pensamiento Que hemos venido Teniendo estos domingos En relación A esa vida victoriosa Que Dios quiere Para nosotros Póngase de pie Mis amados Deuteronomio Capítulo 30 Y vamos a leer Desde el verso 15 En adelante ¿Lo tiene? Sí Perfecto Mis amados Así que le voy a pedir Que no se distraiga Si es que No lo tiene Yo lo voy a leer En casa Lo voy a leer El verso 15 Si no en la pantalla También está Si usted Lo quiere leer En la pantalla Leemos la palabra Del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Mira Yo he puesto Delante de ti hoy La vida Y el bien La muerte Y el mal Está hablando Dios A su pueblo Israel Y nosotros ¿Cuánto pueblo de Dios Hay aquí? ¿Usted es pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios Y miren lo que Dios Nos dice Verso 16 Porque yo te mando hoy Que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos Y sus decretos ¿Para qué? Para que vivas Y seas multiplicado Y Jehová tu Dios Te bendiga en la tierra A la cual entras Para tomar posesión de ella Verso 17 Mas si tu corazón Se apartare Y no oyeres Y te dejaras extraviar Y te inclinares A dioses ajenos Y los sirviereis Yo os protesto hoy Que de cierto Pereceréis No prolongaréis Vuestros días Sobre la tierra Donde vais pasando El Jordán Para entrar en posesión De ella Verso 19 A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto Delante la vida Y la muerte La bendición Y la maldición Dos caminos Vida y muerte Bendición Y maldición Una decisión que tomar Una disyuntiva Mire lo que dice el Señor Nos da un consejo Nos da una Luz en medio de esto Dice Escoge pues La vida Para que vivas Tú Y tu Descendencia Vamos a orar Padre Te damos gracias Eternas De lo profundo De nuestro corazón Y nos humillamos Delante de ti Y te pedimos Señor Que nos hables Que hables A nuestros corazones Que nos enseñes Tu palabra Y que nos ayudes Señor A tomar decisiones Sabias Correctas Para que conforme A tu deseo Nuestra vida Sea prosperada Señor en el nombre De Jesús Quita todo estorbo De la mente Y del corazón Y que tu palabra Como una espada Poderosa de dos filos Venete a lo profundo De nuestro ser Separando el alma Del espíritu Y que nos ayudes Señor A crecer y a madurar Y a ya no ser los mismos En medio de este mundo De tinieblas Y maldad Señor queremos Conocerte más Crecer en la gracia En el amor Y en el conocimiento Tuyo Señor úsame Para tu gloria Yo me humillo Públicamente Y reconozco Que solo tú Tienes palabras De vida eterna Y salvación Y Señor Mi único anhelo Es predicar tu palabra Solamente tu palabra Y nada más Que tu palabra No manipularla No torcerla Ni adulterarla Porque un día Estaré en tu presencia Y te daré cuentas Señor que en el nombre De Jesús Los hermanos Que están en su casa Reciban esta palabra Y cada vez que este mensaje Se ha escuchado Tu palabra Traiga fruto abundante Para gloria de tu nombre En la vida De tus hijos En el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Mis amados Escoge la vida Mira que hermoso En el verso 19 ¿Verdad? Dios dice Escoge pues La vida Es decir Mis amados Debemos entender Debemos entender Como hemos venido Estudiando Si usted ha venido Si usted ha venido Si ha estado atento Si no se ha dormido Si usted ha tomado notas Hemos estado estudiando Que Dios quiere para nosotros Una vida victoriosa Eso ya lo tenemos claro ¿Verdad? Para eso mi hermano Dios nos ha dado La salvación en Cristo Jesús En primer lugar Porque para nosotros Hubiera sido Y es imposible Pero Dios en su amor Envía a Jesucristo El Rey de Reyes Para que por gracia Usted y yo Seamos salvos Nazcamos de nuevo Vengamos de muerte a vida Lo cual para nosotros Era Y es imposible Pero por la gracia de Dios Dios nos regala Esa salvación tan hermosa Y no solo eso También nos deja Su palabra Para que nosotros Mi hermano Conociendo la palabra La pongamos en práctica Y que sea literalmente Como dice el Salmo 119 Una lámpara A nuestros pies Y una luz A nuestro camino En nuestro diario vivir Y no solo eso Mi hermano También nos envía A la persona preciosa Del Espíritu Santo Que more en nuestros corazones Y nos guía A toda verdad O sea que mi hermano No tenemos Escusa Tenemos todas las bendiciones Todas las oportunidades Todas las maneras Para alcanzar Esa vida Bendecida Esa vida abundante Que Dios quiere Y tiene para nosotros Pero ahí le va Dios no nos obliga ¿Sabía usted eso? No somos marionetas No somos mi hermano Personas que simplemente Somos llevados Sin voluntad Sino que Dios Al hacernos a su imagen A su semejanza Nos dio esa capacidad Preciosa De poder decidir Cada día En esa nueva misericordia De Dios Las decisiones Que vamos a tomar Y nunca podemos olvidar Que a través de toda La palabra del Señor El Señor nos habla De la importancia De escoger De manera Sabia Y de manera adecuada Porque si escogemos De manera inadecuada Vamos a tener Consecuencias En nuestra vida Por lo contrario Si escogemos De manera sabia Si tomamos decisiones En nuestro día a día De manera sabia Guiados por el Espíritu Santo Alineados con la palabra De Dios Nuestra vida va a ser Una vida victoriosa No fácil Pero si victoriosa Es por eso que el Señor Dice mira Yo pongo delante de ti La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Tienes dos caminos Que tú puedes escoger Tienes una decisión Y los dice Escoge ¿Quién tiene que escoger? Yo Ahí dice Escoge Pues la vida Escoge Tú Escoge La vida Dios no nos obliga Usted y yo Necesitamos tomar Una determinación Y si decidimos Ser obedientes A la voz Del Espíritu Santo Si decidimos Mi hermano Ser sabios Y seguir El consejo De la palabra Entonces nuestra vida Va a ser Una vida victoriosa Nuestra familia Va a ser bendecida Porque hay decisiones En la vida Que son importantes Por ejemplo Mi amado Dicecciones importantes ¿Con quién me voy a casar? ¿Usted cree que es importante Escoger bien Con quién Me caso? ¿Usted cree que sí? ¿O le entramos ahí A lo que caiga? Lo que venga Mi hermano Dice que está Este me salió No, no mi hermano Si no viene Yo siempre digo esto Si no vino En una cajita de cereal No, no, no Uno tiene Que antes De tomar la decisión Meditar Mi hermano Es importante Escoger Con quién voy a hacer Mi vida Le he dicho Y se lo repito Si es que Escoge un hijo Del diablo O una hija Del diablo Ya sabe Quién va a ser El suegro ¿No? Y usted se va A meter En un relajo Señor No me amas Te olvidaste De mí No Escogiste De manera Imprudente Negocios Mi hermano Negocios A veces uno Tiene que tomar Una decisión Tiene que antes De tomar un negocio Señor Te ruego Guíame En mi decisión Yo no quiero Tomar una decisión Que va a tener Consecuencias Y hay decisiones Mi hermano Que afectan La vida De manera Muy profunda Y no solo Afectan Mi vida Afectan Los que me rodean Eso hablamos El domingo pasado ¿Verdad? Por eso debemos Entender Mi hermano Que Dios quiere El anhelo De Dios Es bendecirnos Pero nosotros Tenemos que tomar Decisiones Mi hermano A veces las decisiones Son pequeñas El ponerme el cinturón De seguridad En el auto Cuando salgo A manejar Es un buen consejo ¿Verdad? Ponte el cinturón Pero a veces Nosotros ¿Qué decimos? No No necesito No importa En el año 2001 En Daytona En las 500 millas De Daytona Mi hermano Estaban corriendo En el año 2001 Febrero 18 Y había un piloto De la De NASCAR Se llaman Esas carreras Que era famoso Había ganado Como 70 Y más Carreras Dale Enhart Y mi hermano Era un corredor Admirable Incomparable Y este Dale Enhart En la última Vuelta De la carrera Mi hermano 500 millas Cerca de 300 kilómetros Por hora Imagínense eso 290 kilómetros Por hora Mi hermano Van a esos lados Y en la última Vuelta Mi hermano Se golpea Con un auto Se estrella Contra el muro Y muere instantáneamente Lo van a ver Le hacen la autopsia Y los especialistas Determinan Que él no se había puesto Un equipo de seguridad Para proteger La cabeza Y el cuello En caso de un accidente No se lo quiso poner Ese día Dijo No Yo no lo necesito No va a pasar nada Escúchame esto Mi hermano No va a pasar nada Murió ese día Si hubiera usado Decían los especialistas El equipo de seguridad Probablemente No moría Por eso le quiero decir Mi amado Usted y yo Necesitamos entender Que hay decisiones Que afectan nuestras vidas Por eso el mensaje De esta tarde Escoge la vida Para que vivas tú Y tu descendencia Y seas bendecido Y tengas La bendición De Dios En tu vida Y este concepto Este principio Lo hallamos De una manera Muy consistente A través de toda La palabra de Dios Cuando vamos Al génesis Hallamos que al inicio Mi hermano De la creación Encontramos Que Dios nos plantea Les plantea a las personas Esta opción Y tristemente Ha habido personas Que han escogido mal Y las consecuencias Han sido terribles Y quisiera mostrarles Algunas Vamos al génesis Abra su biblia En génesis Y vamos a ir Al capítulo 2 Génesis El primer libro De la biblia Escoge la vida Le dice el señor Una decisión Génesis Capítulo 2 Ya lo vamos a leer Ya le voy a decir Que verso Escoge la vida En una ocasión El El siervo de Dios Josué Te he oído De Josué ¿Verdad? Josué mi hermano Ocupó el lugar De Moisés Dirigiendo al pueblo De Israel Para llegar A la tierra prometida Y en el capítulo 24 No lo busque En el capítulo 24 Del libro de Josué En el verso 15 Josué reúne A todo el pueblo De Israel Y les dice Les dice Miren Escojan Escojan Yo se lo voy a leer No se preocupe Yo le leo Mire lo que dice Y si malos parece Servir a Jehová Escoge Escogeos hoy A quien van a servir Escoge Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Antes de Cruzar El río A los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Escoge Decide Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Una decisión Una determinación Escoge la vida Escoge a quien Vas a servir Mire escúcheme Le decía Hay decisiones Importantísimas La iglesia Que me voy a congregar Creo que usted Que es importante Es muy importante Se lo va a decir Y hoy En día Probablemente Más que nunca Porque dice el Señor Que en los posteros días Se levantará Un espíritu de engaño Entonces van a haber Congregaciones enteras Que por no predicar La palabra de Dios Van a entrar en confusión Cuando yo escojo La iglesia Donde me congrego Debo pedirle Señor Dame sabiduría Para llegar Una congregación Que me predique Tu palabra Que me enseñe Solamente tu palabra Y nada más Que tu palabra Que no me vengan Con cuentos Con sueños Con yo sentí Con que a mí me parece Tengo línea directa Con Dios Porque así dicen ahora Hay unos que dicen Es que yo soy el apóstol Y tengo línea directa Con Dios Yo pensé Que la línea directa Era Cristo Yo pensé Que la línea directa Era la palabra Y el Espíritu Santo Ahora resulta Que hay algunos Por ahí Que dicen Que son línea directa Con Dios Yo le digo Son decisiones Importantísimas Ahora El Señor Jesucristo También Lo dice Cuando Él dice Mira Ancho es el camino Que lleva a la perdición Ancho es el camino Que lleva a la perdición Y angosta Es la puerta Que lleva A la vida Eterna Entra Procura Dice Entrar Procura entrar Por la puerta Estrecha Procura entrar Por la puerta Estrecha Mateo Capítulo 7 Verso 13 Si usted toma nota Para que lo revise Luego El mismo planteamiento Ya en la gracia Jesucristo Te dice Mira aquí está La puerta ancha Y la puerta Estrecha Aquí está el camino Ancho Y muchos van por él Y aquí está el camino Angosto Pocos son los Que lo encuentran Procura entrar Por la puerta Angosta Entonces mi amado Escúchame esto Cada día Usted y yo Estamos expuestos A esta realidad Inexorable Inevitable Tenemos que tomar Decisiones Escoge la vida Para que vivas Y le decía en el Génesis Lo hallamos Desde el principio De la creación Génesis capítulo 2 Verso 26 ¿Está bien? Génesis 2 Perdón 16 Dije 26 16 Bueno es más Vamos a leer Desde el 8 Y Jehová Dios plantó Un huerto En Edén Al oriente Y puso allí Al hombre Que había Formado ¿En dónde lo puso? En un huerto Y sabe cómo Era ese huerto Hermoso Perfecto Precioso Mi hermano Lleno de árboles Frutales Lleno mi hermano De paz Buen clima Lleno de amor Porque la presencia De Dios Venía a ese huerto A la tarde Y hablaba Con ellos Y le dice El verso 9 Y Jehová Dios Hizo nacer De la tierra Todo árbol Delicioso A la vista Y bueno Para comer También el árbol De la vida En medio del huerto Y el árbol De la ciencia Del bien Y del mal Verso Ahora sí Vamos un poquito Más adelante Mientras apagamos Ese teléfono Verso 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso En el huerto Del Edén Para que lo labrase Y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo Árbol del huerto Podrás comer Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Que dice Dígalo fuerte No comerás Porque el día Que de él Comieres Ciertamente Ciertamente Quiere decir Sin Lugar A ninguna duda Moriréis Ciertamente Morirás Mire Lo pone en el huerto Una bendición Incomparable Árboles de bendición Mi hermano Y entonces Más adelante Entra en escena El enemigo El ladrón El enemigo Que viene A destruir Y quiere destruir Todo lo que el señor hace La orden era clara No Comas De ese árbol Porque si comes Vas a morir Una decisión Que tomar Capítulo 3 Está en el capítulo 3 Verso 1 Pero la serpiente Verso 1 Capítulo 3 Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Mire como Satanás Empieza a torcer Lo que Dios Ha dicho Y por eso le decía Tenemos que tener cuidado De no torcer La palabra De Dios Porque si torcemos Porque si torcemos O alguien No comeréis No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Muráis Hasta ahí estaban Bien Entonces la serpiente Dijo a la mujer Ahí va la mentira Del enemigo No Moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comáis De él Seréis abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo El bien Y el mal Verso 6 Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Que era agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar Sabiduría Y tomó De su fruto Y lo comió Y dio también A su marido El cual comió Así Como ella Mis hermanos Una decisión Que tuvo Consecuencias Terribles No solo en la vida De ellos Sino en toda la humanidad Por eso le decía Desde el Génesis Hallamos esta Disyuntiva Escoge la vida Obedece a Dios Y ahí estaba Dan y Eva Mi hermano Con la voz de Dios Y la voz de Del diablo De Satanás La voz de Dios Una voz llena de amor Una voz llena de Gracia Una voz llena de dulzura Que les dice Mira Ten cuidado No comas De ese árbol Y ahí está el enemigo Que les dice No te va a pasar Nada Y dice que Eva miró El fruto Hay que tener cuidado Con nuestros sentidos Por eso el Hijo de Dios No anda por vista Sino por fe Y convicciones En la palabra de Dios Miró el árbol Que era codiciable Y no se dio cuenta Mi hermano Que al desobedecer A Dios Al tomar una decisión Equivocada Lo que iban a carrear A su vida Era maldición Y separación De Dios Después de que comieron De ese fruto Se dieron cuenta Que estaban desnudos Y dice la palabra de Dios Léalo en su casa Con más detenimiento Que se escondieron Se escondieron de Dios Y la palabra de Dios Declara que nosotros Separados de Dios Estamos En problemas Toda persona Mi hermano Que se separa de Dios Y el problema Que vemos en la sociedad Es precisamente eso Una sociedad Que le ha dado La espalda a Dios Y ha despreciado A Dios Y como consecuencia Está viviendo Lo que está viviendo Escoge la vida Dios le dice Mira De todo puedes comer Pero si comes De ese árbol Vas a morir Y viene el enemigo Les dice No, no vas a morir Es más Te va a ir bien Vas a ser mejor Y es la misma decisión Que usted y yo Debemos tomar cada día En medio de las circunstancias Señor Tengo que tomar una decisión Espíritu Santo de Dios Guíame Tenemos que orar Y tenemos que conocer La palabra Para que a través De conocer la palabra Nosotros podamos entender Cuál es la voluntad De Dios Para nuestra vida Y conociendo La voluntad de Dios Para nuestra vida Tenemos que tomar Una decisión de obedecer Lo que Dios Nos aconseja En su palabra Escoge la vida Y mi hermano Dios es un Dios De misericordia Y es un Dios amoroso Que está paciente Con nosotros Siempre diciendo Nos ten cuidado Por eso mis hermanos Tenemos que ir a la Biblia Para aprender De estos ejemplos La palabra de Dios Dice en Corintios Que todo los Lo que les ocurrió A estas personas Del Antiguo Testamento Quedó como ejemplo Para nosotros Para que aprendamos De estas circunstancias Si no cometamos Los errores Que cometieron ellos Entonces estudiamos Estos relatos bíblicos No solamente Para decir Oye mira Ya estudié Un poco más Sino que los estudiamos Para ver Que pongo en práctica En mi vida Cuando salgo de aquí Y enfrento Mi día a día A poder tomar Una decisión Señor yo necesito Que tú gobiernes Mi vida Que tú me dirijas Espíritu Santo Ya no quiero vivir Por eso hablamos El domingo pasado La diferencia De vivir en la carne Y vivir en el espíritu Se recuerda Efesios Gálatas Lo estudiamos Entonces mi hermano Dice el Señor Ten cuidado Porque vivir en la carne Es Se recuerda Que es Muerte Muerte Vivir en el espíritu Es vida Miró Eva Miró Le atrajo A los ojos Le gustó A sus emociones A sus sensaciones Y se dejó Arrastrar Por esas pasiones Por esas emociones Por eso hay que tener Mucho cuidado De ya no vivir En la carne Sino vivir En el espíritu Y el espíritu Santo viene A nuestra vida Y él nos llena De amor Nos llena De gozo De paz De paciencia De bondad Pero nos llena También de dominio Propio Y con el dominio Propio uno puede decir Espérame un ratito Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Hay camino Que al hombre Le parece Derecho Pero su fin Es fin De muerte Entonces mis hermanos En esta vida abundante Que Dios tiene Y quiere para nosotros Es muy importante Detenernos un instante A meditar Necesito tomar Decisiones sabias Escoge la vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Obedece a Dios Para que te vaya bien En lo que tú vas a hacer Y desde luego Esa fue una Promesa Particular Al pueblo de Israel Pero ahí le va Se aplica a nosotros En el principio general En el principio general De que cada día Las decisiones Que tomemos Antes de tomarlas No la podemos tomar En la carne Sino en el espíritu Y a través de la Biblia Hallamos muchos ejemplos Muchos ejemplos De personas Que pudieron haber tenido Mi hermano Una bendición Especial Y tan linda De Dios Pero tomar Una mala decisión Escoger de manera Inadecuada Les trajo Unas consecuencias Terribles Adán y Eva Tuvieron la oportunidad Escoge Pero se equivocaron Decidieron De manera apresurada Otro ejemplo Que a mí siempre Me ha impactado Y me ha enseñado Mucho Es de Lot Probablemente Usted ha oído De Lot Lot era un Sobrino de Abraham Mire usted Conoce la palabra De Dios Y un poquito Más adelante En el Génesis Igualmente Vamos a ir Al capítulo 13 Para mirar Otro ejemplo De una mala Decisión De no escoger Lo que conviene No escoger Lo que se debe Génesis Capítulo 13 Y vamos a leer Vamos a leer Desde el verso 8 Usted conoce La historia Mi hermano Dios había llamado A Abraham Te había dicho Dios a Abraham Deja tu tierra Tu parentela Yo te voy a llevar A una tierra De bendición Te voy a bendecir Voy a bendecir Tu familia Vas a tener Una bendición Y entonces Abraham dejó Su tierra Su parentela Y se vino Con su mujer Que se llamaba Sara Excelente Mis hermanos Y se trajo También Miren Dios le había dicho Que deje su tierra Y su parentela Pero se lo trajo A un sobrino Y ahí se vino Estelot Mi hermano Dios dijo Yo me voy También Para donde vas Sabrán No pues yo me voy Dios me va a bendecir Yo también me voy Tremendo Estelot Dijo ahí Yo me subo En el avión Y se vino Mi hermano Y Dios los empezó A bendecir Pero Ahí le voy un detalle La bendición Era para Abraham Y para sus Descendientes Y entonces También Dios Como es amoroso Como es generoso También empezó A bendecir A su sobrino Pero La bendición De Lot Era porque Estaba Al lado De Abraham ¿Me está entendiendo Mi hermano? O sea que mi hermano Ahí estaba Lot Siendo bendecido Y Lot Empieza a prosperar Y eran Tenían ganado Tenían pastores Y empiezan Mi hermano A prosperar Abraham Y también Estelot Hermano a veces No nos damos cuenta Usted sabe que Muchos jóvenes Son bendecidos Porque tienen Papás creyentes Ustedes sabían eso Joven Tú que estás aquí Busca de Dios Busca de Dios Mientras puedas Ser hallado Porque tal vez Tienes bendición Porque papá y mamá Son temerosos de Dios Pero ten cuidado Busca de Dios De manera personal Y entonces ahí estaban Mi hermano Estos dos Y lo que empezó A suceder No nos da tiempo De leer todo Todo en detalle Pero léalo Por favor Estudie la Biblia Empiezan a tener Desacuerdos Entre los pastores De Lot Y los pastores De Abraham Y se empiezan A enemistar Y se empiezan A pelear Y entonces un día Este Toman una decisión Abraham Tomó una decisión Y en el capítulo 13 En el verso 8 Dice la palabra De Dios Entonces Abraham Le dijo a Lot No hay ahora Más altercados Entre nosotros dos Entre mis pastores Y los tuyos Y los tuyos Porque somos hermanos O sea le dice Mira ya Dejémonos de pelear Hombre sabio ¿Verdad? Hombre inteligente Le dice Ya vamos a parar De estarnos peleando Usted y yo Somos hermanos Verso 9 Le dice No está toda la tierra Delante de ti Yo te ruego Que te apartes De mí Si fueres a la mano Izquierda Yo me voy A la derecha Y si tú Vas a la derecha Yo me voy A la izquierda Vamos a separarnos Vamos a dejarnos De peleas Pero note algo Abraham le deja Escoger A Lot Le dice Tú Lot Escoge Ahora tome en cuenta Que Abraham era mayor En edad En años En canas En sabiduría En experiencia A Lot Pero aún así Le dice Sabes que Lot Para evitarnos cosas Escoge Escoge tú Aunque yo debería escoger Siendo el mayor Te doy el chance Te doy la oportunidad Escoge Lo que tú Decidas Escoge Mira el verso 10 Estamos ahí Verso 10 ¿Se acuerda cuál fue El problema de Eva? Los ojos La carne ¿Verdad? Miró Miró Le gustó Qué peligro Mi hermano Cuidado Donde ponemos Los ojitos Cuidado Porque detrás De los ojos Van los sentidos Y va el corazón Va el corazón Hace años Conocí una Una persona Años Ya son años 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 Y me llama Un día Me dice Pastor Le tengo Una noticia Digo ¿Qué fue Mi hermana? Me casé Digo ¿Cómo Mi hermana? Pues hasta el domingo Usted era soltera Y esto fue un jueves Que yo sepa Le digo Hermana Usted no tenía Ni novio Es más Ni me ha dicho Que tiene amigos Escucha eso Mi hermana Si dice Si dice Pastor Es que estaba Estaba saliendo De la casa Dice Y hacía frío Nevaba Y un muchacho Dice Estaba sentado En su auto Y me ofreció Que me llevaba Al trabajo Y dijo ¿Y? ¿Y qué cree? Dice Pastor Nos casamos Increíble Mi hermano Increíble Bueno No le voy a contar El lío En que se metió Esa persona Me llamaba Mi hermano Que la maltrataba Que la golpeaba Que golpeaba A los hijos Llamaban a la policía Venía la policía Y le digo Mi hermana ¿Qué pasó? Dice Es que lo miré ¿Qué oportunidad? Dice Pastor Imagínese Yo acá sola Con mis niños Sin papeles Este hombre Pues ella dijo Que estaba guapo De gustos Ya hice cada uno ¿No? Yo lo veía Bien feo Pero como cuando El corazón Se enceguece Ahí se vuelven ciegos Dice Me casé Dice Y mire Qué oportunidad Qué oportunidad Mi hermano Cuidado con los ojos Escoge la vida Para que vivas Tú Y tú Dice Pobres niños Mi hermano En medio De un relajo De unas peleas Lloraban Esos niños Pastor ¿Por qué? Dios no nos ama Dios no nos oye ¿Cómo le explica A un niño Que Dios Sí lo ama Pero que la decisión Apresurada De un adulto Le trajo Consecuencias A su vida Que los tiene Que perdonar Y que tiene Que seguir adelante Y que Dios Es un Dios De perdón Y un Dios De oportunidades Pero lo que estamos Hablando es Escoge la vida Escoge la vida Para que vivas Tú y tu ¿Cómo estamos Mi hermano? ¿Se durmieron? No Ok Entonces mis hermanos Verso 10 Y alzó Lot sus ojos Sus ojitos Mi hermano Los alzó Y vio toda La llanura Del Jordán Que toda ella Era de riego Como el huerto De Jehová Mire todavía Había memorias Del huerto De Jehová Cómo eso quedó En generaciones Y generaciones A pesar Mi hermano De los siglos Que habían pasado Más sin embargo Digo Eso se parece Allá al huerto De Jehová Está bien bonito Ahí parece Que hay Negocio Y como eran Negociantes Ellos Eran Ganaderos Vendían ganado Hacían trueques Entonces dijo Oye por ahí Va la cosa Y dice Como la tierra De Egipto En la dirección De Soar Antes de que Le destruyese Jehová Sodoma Y Ahomorra Verso 11 Entonces Lot Escogió ¿Qué hizo Lot? Escogió Escogió Él escogió Nadie escogió Por él Nadie escogió Por él Usted sabe Mi hermano Que nadie Escoge por uno Nadie Escoge por uno Como el hombre Que llega borracho Es que mis amigos No, no fueron tus amigos El joven Mi hermano Que se mete en relajo Es que mis amigos No, no fueron tus amigos Eres tú Eres tú Tú tienes el carácter Tú tienes que ser un hombre Tienes que ser una mujer De carácter Que determina Conforme a la palabra De Dios Y al Espíritu Santo ¿Qué es lo que te conviene Escoger? Si no somos títeres Mi hermano Si no somos marionetas Uno escoge Uno decide Por eso dice Escogeos hoy A quien van a servir Les dice José Escoge a quien van a servir Si a los muñecos Esos hechos de metal De madera De bronce De hierro Y te vas a postrar Ante eso Vas a escoger Servir al Dios Vivo y verdadero Al único Jehová De los ejércitos Escoge Decide Como un hombre Escoge Como una mujer De Dios Y sigue diciendo En el verso 11 Estamos Entonces Lodo escogió Para sí Toda la llanura Del Jordán Y se fue Lodo hacia el oriente Y se apartaron El uno del otro Se fue hacia el oriente Le pareció Que era conveniente Verso 12 Abrán acampó En la tierra De Canán En tanto que Lodo Habitó En las ciudades De la llanura Y ponga atención A esto Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma O sea Él no fue directo A Sodoma Lo notó Él no Él habitó En las llanuras Cerca de Sodoma En Sodoma Había buen comercio En Sodoma Había mi hermano Lo que él pensaba Que era conveniente Y fue poniendo Y me llama la atención Esto Fue poniendo Sus tiendas O sea Fue poco a poco Y usted sabe Que el pecado Es así Es poco a poco Empieza mi hermano Con una mirada Y eso se ve bueno Yo creo que Para allá vamos Donde están tus ojos Ahí está tu corazón Y entonces Primero Se acercó A la ciudad De Sodoma Yo me imagino Que dijo Sabes que De aquí está cerca No nos queda muy lejos Vamos a vivir Aquí agarramos El metro Y llegamos En 30 minutos No había metro Aquí nos queda cerca Entonces Lod empezó A negociar Sus principios Si lo nota No fue de golpe Y poco a poco Mi hermano Se fue acercando Hasta que un día Casi sin darse cuenta Terminó metido En la ciudad De Sodoma Y de Gomorra Que era una ciudad Completamente Infectada Corrompida Por el pecado Lod que había visto Mi hermano Junto a su A su tío Abraham Había percibido La bendición De Dios Había percibido El trato Especial De Dios Ahora encontramos A este hombre Metido en una ciudad Corrompida Y se queda ahí Termina el verso 13 Dice Mas los hombres De Sodoma Eran Malos 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 Y no solo Malos Y Pecadores Contra Jehová En gran Manera Escúchame mi hermano Uno tiene que tener Mucho cuidado A quien escoge De amigos Uno tiene que tener Mucho cuidado Con quien anda Hablando Y lo que habla Porque Dios Quiere darnos Una vida Bendecida Pero depende De nuestras Decisiones Que no nos Vayamos Poco a poco Metiendo Donde no debemos Y la ruina Puede ser Terrible Y puede ser Muy grande Dios Mi hermano A través de Abraham Le da la oportunidad A Lot Y Lot Decide Mi hermano Seguir el mundo Seguir Este camino Que no le conviene Termina metido En la ciudad Más adelante Mi hermano El pueblo De Sodoma Fue atacado Por algunos Reyes Que estaban Alrededor de ellos Pasó el tiempo Y a Lot Se había establecido Ahí en Sodoma Tenía ahí su casita Ahí se enamoró Ahí tenía su esposa Tenía sus hijos Y vivía ahí En Sodoma Y mi hermano Con el paso del tiempo Dice la palabra de Dios No lo vamos a leer A todo Porque no nos da el tiempo Que los reyes Que estaban alrededor Decidieron venir A atacar a Sodoma Y al rey de Sodoma Y vinieron Y la atacaron Y cuando atacaron A Sodoma ¿Sabe qué pasó? Que se lo llevaron También a Lot Y se lo llevaron Se llevaron su familia Y se llevaron Sus bienes Ahí estaban Los mi hermano Por una decisión Ahora se lo estaban Llevando mi hermano Preso Se lo llevaron Se lo raptaron Pues Se lo raptaron A él A su esposa Sus bienes Y vámonos Y nos llevamos Todo Dice en el capítulo 14 Estamos en Génesis 14 ¿Está ahí? Verso 11 Mira lo que dice Y tomaron Toda la riqueza De Sodoma Y de Gomorra Y todas sus provisiones Y se fueron Estos que vinieron A atacarlos Y tomaron también Al sobrino de Abraham Alot Hijo del hermano De Abraham Que moraba en Sodoma Y sus bienes Se fueron También Y vino uno De los que escaparon Y lo anunció Abraham El hebreo Que habitaba En el encinar De Manré El amorreo Hermano de Escol Y hermano de Aner Los cuales eran Aliados de Abraham Oviaba Abraham Que su pariente Estaba prisionero Y armó a sus criados Y los nacidos De su casa 318 Y los siguió Hasta Adán Mire la misericordia De Dios Dios le pone En el corazón De Abraham Ir a rescatar A su sobrino Que se lo habían llevado Por andar viviendo En Sodoma Y entonces Dice en el verso 15 Y cayó Sobre ellos De noche Él y sus siervos Y les atacó Y les fue siguiendo Hasta Oba Al norte De Damasco Escuche esto Que precioso Verso 16 Y recobró Todos los bienes Y también A Lot Su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y a la demás Gente Hermano Que hermoso Dios lo manda Le toca el corazón Abraham Abraham va Y lo rescata Y ahora Donde estaba Lot Con Abraham Si lo mira Ya no estaba en Sodoma Ahora estaba con Su tío Le pregunto yo ¿Se podía quedar Con su tío? Pues claro Ya lo regresó Ya lo sacaron De Sodoma De nuevo Pero sabe Que hizo Lot Gracias tío Le doy un abrazo Y sabe a donde se fue A Sodoma Mi hermano Mi hermano Es increíble El corazón duro Del ser humano Ya lo habían sacado De ahí Mi hermano Ya tenía una oportunidad Preciosa De darse cuenta Y decir Y sabes Que ahí en Sodoma Son malos 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 Y no solo son malos Sino que son pecadores Y van en contra De todo lo que es bueno Para Jehová Yo mejor Me aparto Pero no Este no era Este era de esos cristianos De hoy en día Que dicen Sabes que No exageremos Hay que ser Hay que ser Tolerantes Vamos a irnos A la pachanga No pasa nada Y ahí se vuelve Lot Mi hermano Se vuelve Lot A Sodoma Se vuelve Toma nuevamente Una decisión terrible Porque vuelve A Sodoma Y mi hermano Como la paga Del pecado es muerte Usted sabe eso La palabra de Dios Lo dice La paga Del pecado es muerte Un día mi hermano Dios decide Destruir Sodoma Y decide mi hermano Traer juicio Contra Sodoma Y entonces Abraham intercede Mi hermano Por Sodoma Y el señor le dice No sabes que Ahí no hay nada Ahí todos son malvados Y empieza a decirle Señor si hubiera 50 justos Vas a destruir Por eso le dice Bueno si haya 50 No la destruyo Y van mi hermano Y no habían 50 Ni 50 Tal vez habrían 40 No habían 40 Tal vez habrán Unos 30 No habían 30 Mi hermano Como la sociedad De hoy Así dice la palabra Porque como en los días De Lot Será la venida Del hijo del hombre Ahora es así La sociedad Habrán tal vez 20 Habrán 10 No, no hay nada Voy a destruir Entonces sabes que Ten misericordia De Lot Y entonces Dios Envía a mi hermano Ángeles Para que de nuevo Le digan a Lot Sabes que Lot Vámonos para afuera Escogiste mal Decidiste mal Y entonces Van los ángeles Vamos a ir un poquito Más adelante Al capítulo 19 Van los ángeles Capítulo 19 Verso 1 Llegaron pues Los dos ángeles A Sodoma A la caída De la tarde Y Lot Estaba sentado A la puerta De Sodoma ¿Dónde estaba Lot Ahora? En los tiempos Bíblicos En los tiempos Del antiguo testamento En la puerta De la ciudad Se sentaban Únicamente Las personas Que tenían Mucha importancia En la sociedad Ahí no se sentaba Cualquiera Este El sentido De sentado A la puerta De la sociedad Quiere decir Que Lot Era una persona Sumamente importante En Sodoma O sea Que Lot Mi hermano No solamente Se metió En Sodoma Sino que Sodoma Se empezó A meter En el corazón De ellos Y se Adaptó A esa cultura Y ahí estaba Él mirando Todo ese pecado Mi hermano Y dice Llegaron pues Los dos hombres Y Lot Y viendo Y viendo Los Lot Se levantó A recibirlos Y se inclinó Hacia el suelo Y la historia Relata mi hermano Que entonces Ellos fueron Y le dijeron Que Dios Iba a destruir Sodoma Pero que Dios Había tenido Misericordia De él Y la gente De la aldea Se volvió loca Querían tener Relaciones Con esos hombres No nos da tiempo Para hablar De todo eso Pero entonces Los sacan A Lot De Sodoma Verso 17 Capítulo 19 Y cuando los hubieron Llevado Fuera Mire lo que le dijeron Los ángeles a Lot Le dijeron Escapa Por tu vida Escapa por tu vida No mires atrás Ni pares En toda la llanura Escapa al monte No sea Que perezcas Mire que historia Más tremenda Ahora Lot Tiene la oportunidad Escapa por tu vida Corre con tu familia De esta ciudad Porque esta ciudad Está corrompida Y va a llover Juicio de Dios Escapa Tomaste una mala decisión Pero Dios Es Dios De oportunidades Ahora sabes Que Dios Te da otra oportunidad Más Lot Levanta Y sal De aquí Porque aquí No hay nadie Escuche que Lot Había llegado A tal punto Que ni siquiera Los esposos De las hijas Lo tomaron en serio Cuando él fue A advertirlos Ni siquiera Los esposos De las hijas Dijeron Sabes que Lot Estás loco No te creemos Nada Puro cuento Pero entonces Le dicen los ángeles Escapa por tu vida Y empiezan a salir Corriendo de ahí Pero dice más adelante En el verso 26 Entonces la mujer De Lot Mire, mire, mire Esta mujer Miró hacia atrás A espaldas A espaldas de él Y se volvió Una estatua De sal Mi hermano La esposa De Lot Estaba siendo sacada De Sodoma Y de Gomorra Pero el problema Es que Sodoma Y Gomorra Estaba en el corazón De esta mujer Y sabe que a veces Pasa eso Con muchos hermanos Dios viene Y nos saca Del lodo Cenagoso Del pecado Pone nuestro pie En roca firme Pero sabe que nos pasa A veces O nos puede pasar A veces O sucede algunas veces Con algunos hermanos Es que todavía Anhelan Sodoma Y Gomorra Y ahí viene el enemigo Mi hermano A tratar de convencerlos De que no van a morir De que no importa Lo que decidan De todas formas Dios es amor Y no va a pasar nada Y eso es verdad Dios es amor Pero también Dios Nos da principios De vida Pongame atención A esto Mi hermano Lot llegó a Sodoma Y a Gomorra Siendo un hombre Muy prosperado Esa es la palabra Que tenían mucho ganado Él llegó siendo rico Y se fue sin nada Llegó casado Con una familia Y se fue viudo Mire que triste Sabe que la vida Del ser humano Es así Una decisión mala Una decisión apresurada Destruye su vida Destruye su familia Destruye su salud Destruye sus finanzas Destruye todo Porque para eso Vino el enemigo Pero mi hermano Cuando nosotros Nos detenemos En el camino Y recordamos Las palabras de Dios Que nos dice Escoge La puerta Angosta Entra por la puerta Angosta Esfuérzate ¿Quién tiene que esforzarse? Cada uno de nosotros Pero mi hermano A veces no nos han enseñado El evangelio De manera correcta Nos han dicho Ya estás listo Acomódate ahí En el sofá Y ve Netflix ¿Verdad que no dice así? Ya está salvo Mi hermano Despreocúpate Anda a ver Narconovelas No Esfuérzate Y sé valiente Entra por la puerta Angosta Esfuérzate Porque muchos quieren Pero pocos son Los que entran Ahora está predicando Salvación por obras Claro que no Esto es por pura gracia Pero luego de la gracia Dios nos dice Entrega tu corazón Ama al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con toda tu alma Y todas tus fuerzas Señor Pido a Dios Que cada uno de nosotros Podamos cada día Tomar una decisión Sable Porque cuando nos vayamos De aquí mi hermano Nos vamos a enfrentar A un mundo de tentaciones El enemigo se va a lanzar Como un león rugiente Buscando a quien devorar Y lo más terrible Ponga atención a esto Nuestra carne Que es el enemigo Más terrible Nuestra carne Dice Pablo El espíritu quiere Pero la carne Es débil 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 Por eso mi hermano Dice Pablo Yo no pretendo Haberlo alcanzado Mire ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo El apóstol Pablo Mi hermano Que hablaba con Dios De una manera Que pocos lo han hecho El apóstol Pablo Mi hermano Fue llevado al tercer cielo Cuando el apóstol Pablo Dice estas palabras Yo no pretendo Haberlo alcanzado Se lo dije hace unos días Habían pasado Treinta años Aproximadamente Desde que él Te hubo un encuentro Con Jesús En el camino a Damasco Treinta años Treinta años Mi hermano De predicar la palabra De servir a Dios Y llega un punto En que dice Sabes que yo no Pretendo haberlo alcanzado No pretendo Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Sigo a la meta Puestos mis ojos En Jesús Porque él tiene Una corona para mí Hermano ¿Cuántos años Han pasado en nuestra vida De cristianos? A veces hay hermanos Que dicen Pues que yo ya tengo Ocho años En el evangelio Yo ya lo alcancé Cuidado mi hermano Cuidado Hay otros que dicen No yo ya me leí Ya me leí el Mateo Cuidado Cuidado La gloria es para uno La fuerza viene de él Debemos de Pero tenemos que tomar Nuestras decisiones De manera sabia Quiera Dios mi hermano Que cada uno de nosotros Al salir de aquí Cada decisión que tomemos En nuestra vida Les decía Negocios que vamos a hacer ¿Dónde me voy a congregar? Escúcheme hasta la comida Que voy a comer Todo, todo, todo Señor Guíame en la decisión Que voy a tomar Que seas tu Espíritu Santo Y tu palabra Guiando mis decisiones Dice la palabra del Señor No os engañéis Dios no puede Ser burlado Termino con este verso De Gálatas Quiero leerlo Gálatas capítulo 6 Léalo conmigo mi hermano Gálatas capítulo 6 Verso 7 No te engañes Mi hermano No te engañes No os engañéis Gálatas capítulo 6 Verso 7 No os engañéis Dios no puede Ser burlado Pues todo Lo que el hombre Sembrare Eso también Cosechará Verso 8 Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará Corrupción Corrupción quiere decir Algo que se está Descomponiendo Algo que se está Pudriendo Siembras en la carne Mi hermano Más temprano Más tarde Lo que sembramos Vamos a cosechar Si siembras en la carne Mi hermano Eva dijo No va a pasar nada Vas a cosechar Lo que sembraste Pero nadie me vio Dios te vio Y sigue diciendo Más el que siembra En el espíritu Del espíritu Cosechará Vida ¿Qué quiere cosechar Mi amado? ¿Qué quiere cosechar? Mi hermano A veces cuando enfrentamos Problemas de la vida Es bueno detenernos Un momento Y preguntarnos Lo que estoy enfrentando ¿Por qué vino a mi vida? ¿No será tal vez Que yo lo sembré? Dijo alguien Si no te gusta Lo que estás cosechando Cuida lo que vas a sembrar Si tú quieres cosechar Bendiciones en tu vida Debemos seguir El consejo de Dios De su palabra Y obedecer Al Espíritu Santo Y entonces Dice el Salmo 1 Nuestra vida será Y se lo repito Tantas veces Porque me gusta tanto Porque es palabra de Dios Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Que no Anduvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Y asentados Sino que en la ley De Jehová Escuche En la palabra De Dios Está su Delicia Pero no se queda ahí En ella medita De día Y de noche Será como un árbol Planteado Junto a corrientes Que da fruto A su tiempo Que su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Hermano Que hermoso Hermano Dios quiere una vida Abundante para nosotros Pero cuide Cuidemos nuestras decisiones Vamos a orar Mis amados Padre en el nombre De Jesús Al terminar esta reunión Señor No podemos hacer menos Y no decirte Gracias Porque por tu bondad Y por tu misericordia Estamos vivos Y estamos aquí En esta tarde Y tenemos una familia Tenemos un trabajo Tenemos salud Y claro También hay pruebas Y hay luchas Pero Señor En el nombre de Jesús Antes de irnos De este lugar Queremos rogarte Señor Somos salvos Pero ahora Tenemos que cuidar Señor Nuestro caminar Ya no podemos Vivir en la carne Porque tu palabra Es clara Cuando nos dice Que el vivir en la carne Es muerte Pero ahora queremos Y debemos vivir En el Espíritu Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Te pedimos Tal vez usted Mi hermano Quiero orar Y decirle Señor Te ruego Espíritu Santo Llena mi vida Para que no me ocurra Lo que le corrió Adán y a Eva Señor Que por tomar Una mala decisión Afectaron su vida Y las bendiciones De su vida Que no me ocurra Como a Lot Señor Que al mirar Lo que es atrayente A los ojos Me descuide Y descuide Lo más hermoso Que es obedecer Tu palabra Señor En el nombre De Jesús Ahora yo quiero Porque no le dice Señor Yo ahora quiero hacer Una determinación En mi corazón Y pedirte Espíritu Santo De Dios Que me llenes De ti Para poder Declarar Con fe Yo y mi casa Serviremos A Jehová Señor Ancha Ancha es la puerta Y espacioso El camino Que lleva La perdición Y muchos Van por él Pero angosta Es la puerta Y estrecha El camino Que lleva La vida eterna Tal vez Usted puede decir Ahora Señor Yo quiero esforzarme Eso dice el Señor Esfuérzate Yo quiero esforzarme Para caminar En el camino Angosto Para entrar Cada día Por esa puerta Estrecha Tal vez no es la más popular Tal vez no es la que Al mundo Le gusta Pero es la que Dios Nos recomienda Y la que nos conviene Seguir Señor en el nombre De Jesús Tal vez tú puedes decir Señor Yo ahora no me quiero Ir de este lugar Sin tomar una Determinación En mi corazón Que lo que me reste De vida No lo vive en la carne Pero lo vive En el Espíritu Tal vez tú quieres decir Señor yo quiero Vivir en el Espíritu Quiero vivir Para agradarte Quiero vivir Para honrarte Quiero vivir Señor Para obedecerte Y ahora te pedimos Señor Que establezcas Tu reino En nuestros corazones Que establezcas Tu reino En nuestras vidas Que nos libres Del mal Y que no caigamos En tentación Y antes de irnos De este lugar Señor Queremos adorarte Queremos bendecir Tu nombre Porque tú eres digno De recibir la gloria La honra El honor Y la alabanza Adora al Rey de Reyes Cántale con amor El gran misterio El gran misterio De su corazón Cuán grande es tu amor Es profundo que en las aguas La gracia de Dios De la infancia Eterna Amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el poder y es el Señor. Yo te he presentado, ahora puedo conocer. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús, Mesías, todo amor por mí murió. Más Dios fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón me adora a Dios. Cuán grande, cuán grande. Mi corazón me adora a Dios. Cuán grande, cuán grande eres. Te aborrió. Te aborrió. Me sufrí en un grito de Dios, No puedo ya elegir mi hogar Me muestra la verdad No lo puedo encontrar Viva este otro corazón La realidad está en mi alma Espíritu Santo Tu presencia en mi vida está Espíritu Santo Ascendí tu voluntad Mi corazón Te adoro Dios Cuán grande Cuán grande Mi corazón Te adoro Dios Cuán grande Cuán grande Mi corazón Te adoro a Dios Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Te adoro 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 Llevaste mi pulpo en la cruz, largaste en tus hombros mi carga, me acercó a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu Espíritu vive en mí, declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Te ofrezco mi vida, Señor. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego tú, yo soy tu Señor. Aquí estoy, mi alma a ti entrego tú, yo soy tu Señor. Aquí estoy, mi alma a ti entrego tú, yo soy tu Señor. Aquí estoy, mi alma a ti entrego tú, yo soy tu Señor. Soy tuyo Cristo Jesús. Soy tuyo Cristo Jesús. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Es decir, yo soy tu Señor. Dile dulcemente a ti. Que aprecio mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Te entrego toda mi vida Te puedo decir Te entregamos la oración y la alabanza Te ofrezco mi corazón Te entregamos nuestros corazones Completamente a ti Aquí estoy Aquí estoy Con manos asadas vendo Pues tú Todo lo diste por mí Aquí estoy Mi alma a ti entrego Tú yo soy Señor Aquí estoy Aquí estoy Con manos asadas vendo Pues tú Todo lo diste por mí Aquí estoy Aquí estoy La corazón y nuestra vida Señor gracias por esta semana que termina Y gracias por esta semana que comienza Señor llévanos de tu mano cada instante Cuando nos vayamos de este lugar Señor Tengamos la conciencia y la llenura del Espíritu De tal manera Señor que nunca sigamos ninguna otra voz Ninguna otra dirección que no sea la tuya Señor que en el nombre de Jesús tú Reines y gobiernes en nuestros corazones Y en nuestras familias Señor te entregamos a ti Todo nuestro ser Hermanos dígale Señor te entrego Jesús todo mi ser Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu te pertenecen Te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego mis sueños Te entrego mi mañana, te entrego mis finanzas, te entrego mi salud Señor también encomendamos en tus manos A los hermanos y hermanas que están en el hogar Donde estén escuchando este mensaje Aquellos hermanos y hermanas que han tenido problemas de salud Y que están pasando por pruebas La familia Carvajal, la familia Delgado en Ecuador Nuestro amigo Antonio Pastor, nuestro hermano Antonio A su familia Señor que esta semana que comienza Tomemos tu mano y tomes nuestra mano Y nos guíes por tu senda Que se establezca tu reino en nuestros corazones Y que se haga tu voluntad En el nombre de Jesús, amén Mis amados tomemos un asiento un minutito más A los que nos han acompañado desde sus hogares Les mandamos un abrazo Les deseamos que Dios los bendiga Que la gracia de Jesucristo Que el amor del Padre y la unción del Espíritu Santo Se derrame en cada corazón Nos despedimos de los hogares Y que Dios los bendiga Bueno, mis hermanos Gracias por mantener Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video